Y hablando precisamente de ello, sabemos que este regreso a la escuela será un poco más complicado académicamente, ya que llega un año después del aprendizaje a distancia. Pero sepa que nuestros niños tendrán acceso a tutoría gratuita y eso nos encanta escuchar. Nos conectamos con Karen Mercado para hablar sobre ello. Karen, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por tenerme esta mañana también. Tutoría gratis, esto es algo que será de gran beneficio para todos los alumnos. Platícame, si yo soy un padre, ¿cuál es el primer paso que debo tomar para aprovechar de este programa? La primera cosa que queremos hacer como padres es estar en comunicación con los directores de las escuelas. Los directores, los maestros, los sitios de redes sociales van a tener la información más corriente referente a los servicios que se van a proveer en cada escuela. Cada escuela va a tener servicios gratuitos de tutoría, pero le recomendamos a los padres que por favor hablen con sus escuelas y esténse en contacto con el director o la directora. Exacto. Entonces, obviamente sabemos que también va a ser muy útil para algunos de nuestros niños que quizás no les sirvió mucho el estudiar desde casa. O sea, que no tuvo un beneficio tal como si hubieran estado estudiando en el salón. Platícame, ¿quiénes calificarían para estos programas? Una muy buena pregunta. Lo que yo les consejo a los padres es que vean los reportes de calificación del semestre pasado de sus niños. Todos los alumnos pueden recibir tutoría este semestre, este año escolar. Lo que les recomendamos es cuando repasen el reporte de calificación en la primaria, si ven una calificación en cualquier materia de un número uno o dos, les recomendamos que por favor esténse en contacto con el director o la directora para recibir servicios. Para los alumnos en la secundaria intermedia preparatoria, serían los alumnos que tienen una D de David o están reprobando con una F que están fallando. Entonces, esos son los alumnos que de veras como padres les aconsejamos que por favor reciban la tutoría inmediatamente. Inmediatamente, porque sabemos que eso también podría afectar su GPA, ¿no? Entonces, una vez más, vamos a repasar con quién se tiene que comunicar usted, padre, en casita. Presta atención, ahí se lo vamos a poner en pantalla. Antes que nada, comuníquese con el director o alguien de la escuela, ¿no? Para hablar sobre esos programas que quizás existen ahí y definitivamente sí van a tener algún tipo de programa de tutoría. También visite el sitio web de la escuela. Ahí también siempre tienen información actualizada. Y por supuesto, manténgase en contacto con los maestros. Eso es muy importante, tener esa relación entre los maestros de su hijo y por supuesto su hijo también, para que ellos sepan también que a usted le interesan, obviamente, sus estudios. Así que esté pendiente de eso. Por supuesto, ahí también está viendo el número de teléfono donde usted puede llamar y obtener más información.